En el tema de sonido en el escaño del senador Víctor Fuentes. Muchísimas gracias, presidente. La verdad que muy contento que nos dé la oportunidad de manifestarnos, de hablar a la oposición. Ojalá si fuera el presidente de la República como usted. Dele unas clasecitas. La verdad que lo que acaba de comentar nuestro compañero Yulen Redentería del Puerto es algo muy acertado. Prácticamente cada mes desde que comenzó este gobierno hemos visto una renuncia de un funcionario que integra el Gabinete Federal señalando actos indebidos, señalando actos de corrupción. De hecho, nuestro propio compañero Germán Martínez en su carta, cuando deja el Instituto Mexicano del Seguro Social, así lo asevera. Así lo comentó también Víctor Manuel Toledo cuando se denuncia la Semarnat. Así lo comentó Urzúa. Así lo han comentado todos los que no han dejado de integrar el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, estimo sumarme, apoyar a mi compañero Yulen. Además, entiendo que la idea es que solicitemos que se haga por tablero la votación de la propuesta de Yulen en este momento para que se investigue lo que ha manifestado el extitular de este organismo, donde era para devolver al pueblo lo robado, no robar lo que otros robaron bajo el dilema de que el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Eso aquí no va a aplicar. Vamos a estar muy atentos y vigilando de que los ladrones que están en el gabinete Andrés Manuel López Obrador renuncien como está renunciando la gente buena. Gracias, presidente. Bien. Gracias.